Bueno, pues bienvenidas a todas, a cada una. Ya. Hoy a nuestro encuentro semanal de constelaciones familiares online. Hoy tenemos un tema muy especial que se llama la otra. Y la otra somos nosotras mismas también porque a veces vemos a la otra afuera, pero no vemos a la otra que sale de nosotros también. Sí. Y este tema, siento que verlo desde este ángulo nos va a ayudar un poquito más a incluir lo que está afuera, que está aquí adentro. Y si hablamos del tema de, voy a hacer un mute aquí de los sonidos. Si tienen preguntas pueden abrir el micrófono ya, para que no haya interrupción. Pero siento que, no me pregunten por qué en estos días he tenido tantos casos que están referentes a la traición y a la exclusión de esas otras familias que han estado ahí. Porque quizás en otra época los abuelos tenían su familia fuera de casa y no decían nada. Y después por allá a los años venían a darse cuenta a la familia de que había más hijos paralelos a la edad de los hijos presentes. Y todas estas historias de la otra, como decimos nosotros, porque es una costumbre decir es que la otra, ¿verdad? Y la otra, pues realmente lo que nos está diciendo es que nosotros tenemos latentes o pulsantes la memoria de la traición. Nuestros ancestros quizás tampoco lo sabían porque cuando una memoria es más fuerte que nosotros y nosotros no la notamos, la atraemos a nuestra vida. Y vivimos experiencias no solamente de traición con la pareja, sino de traición quizás los amigos, quizás el dinero en un negocio y con nosotros mismos. Porque nosotros también nos traicionamos a nosotros mismos. A veces lo vemos afuera y decimos yo no haría eso, yo no tendría otro, yo no le jugaría así a mi pareja, o yo no haría estos movimientos financieros que pudiesen afectar a otros, o no haría juegos sucios, como dicen por ahí. Y sin embargo, como pulsa en nosotros, pues no lo hacemos a nosotros mismos. Y entonces lo negamos afuera, pero lo aceptamos adentro. Y nos negamos a nosotros mismos. Nos negamos en el sentido en que si hay algo que quiero hacer, quizás paso incluso por encima de mí, me traiciono a mí mismo y no lo hago. Y eso es una traición también. Y entonces la historia que, pues tenemos que preguntarnos de dónde es que nos viene la historia de la traición. Y no podemos negar que la otra, que se aparece en una historia, o en una persona, o en una experiencia, porque la otra es una experiencia, más allá de otra cosa. Aparentemente puede ser otra persona, aparentemente puede ser un dinero, un negocio, cualquier cosa. Pero la otra soy yo mismo. El otro soy yo mismo. Y eso que vamos a hablar ahorita es muy importante que lo veamos con estos ojos. Porque realmente es una memoria que no tienen solamente unas personas. Es una memoria que la tenemos absolutamente todos. La memoria de la traición pulsa en todo. Si no, no lo hacen, lo hacemos. Y si no, no lo hacen y si no lo hacemos, no lo hacemos a nosotros mismos. Entonces sí o sí está ahí. Y nos enganchamos en ella. A veces nos tomamos del gancho y decimos esta vez sí, después no. Y a veces no lo notamos. Pero esa otra en la que nos enganchamos somos nosotros mismos. ¿Basados en qué? Bueno, en que las memorias de traición vienen de la historia. De la historia de la humanidad. Sino que hay ciertas familias, digamos así, ciertos sistemas. Donde esa memoria se enganchó más en algunas historias. Como más se engancha en otras quizás el abandono. Quizás en otras el abuso. En ciertos casos, hay ciertas familias donde la traición es más pulsante. Y entonces yo atraigo a alguien que me lo muestre. Y pues no me gusta. No me gusta lo que hace porque no es eso lo que quiero. Más eso es lo que necesito ver. Y entonces no logro comprender tampoco la dinámica que estoy jugando. Y tendemos a poner o a sentir que el otro es el responsable de mi dolor o de lo que supuestamente me está haciendo. Más quien realmente se está haciendo es uno mismo. Y cuando acepto quizás ser la amante. Porque vamos a hablar de la amante. Si yo estoy en el puesto de la amante, ¿verdad? Pues también me estoy traicionando a mí mismo. Yo escuché una vez una cosa que me llamó mucho la atención. Que decía, la amante puede tener, tiene como, puede acogerse bajo el árbol y servirse del árbol. Pero no puede comerse, las frutos no son de ella. Porque es como que disfruta de lo mejor quizás del otro. De su amante, ¿verdad? De quien es quizás el amante. Pero no se puede quedar nunca con la mejor parte. Porque esa la tiene supuestamente la esposa. Pero la realidad, si estamos hablando de eso, ninguno de los tres está comiendo nada saludable. Aquí, ninguno de los tres está probando lo bueno. Está solamente una prueba un poquito. El otro piensa que se lo está probando todo. Pero hay ninguno, no hay un compromiso con uno mismo. Porque como es inconsciente, ¿verdad? El que la está jugando allá afuera quizás dice, ah, lo tengo todo. Aquí estoy en la casa y esto afuera lo tengo todo. Pero realmente no tengo nada. Porque no tengo un compromiso ni afuera, ni adentro. Mucho menos aquí. La que lo acepta, pues lo acepta en su caso. Porque también hay un algo que está pulsante aquí. Quizás quiera ser la víctima de eso. O quizás quiera ser la controladora de algo que no puedo controlar. Porque está latente en mí y el otro me lo muestra. ¿Verdad? Hay muchas dinámicas que se juegan con la otra. Y es muy importante que podamos observar con estos ojos la historia que nos está hablando la traición y la otra. Incluir la otra es incluir en nosotros la traición. Cuando yo resisto esto, digo, no me gusta, no me parece, no estoy de acuerdo. Yo no lo haría, ¿verdad? Cuando yo digo que yo no lo haría, de esta agua no beberé y es la primera agua que bebo y no me doy cuenta cuándo. Quizás no en la misma circunstancia, pero en otra parecida. Entonces, cuando yo no he incluido esas memorias inconscientes en mí, pues se me despiertan en cualquier momento y suceden cosas que quizás no es lo que yo esperaba, lo que yo quería o lo que yo quisiera, más es lo que tengo que vivir basado en que he querido rechazar aquello que no he querido integrar. Cuando yo logro integrar, entonces logro liberar, porque cuando yo integro, yo tengo ojos para poder ver ahora sí de frente cuando se me presenta la traición, porque la traición se presenta, ya se disfraza. Se disfraza de bonito, se disfraza de bonita, se disfraza de atractivo si es mucho dinero. Pero hay muchas cosas que se mueven detrás de la traición. Una mentirita, voy envolviendo por aquí, voy envolviendo por allá. Y todo eso como se envuelve, cuando no tengo incluida la traición, pues yo me dejo envolver. Y cuando me doy cuenta, ya estoy sufriendo y estoy poniéndole al otro la responsabilidad de lo que no me había visto en mí. Entonces, es un juego que se ha jugado por generaciones, de muchas formas, sobre todo en la pareja. He traje hoy el asunto de la otra porque me ha tocado mucho en estos días ver casos de familias alternas con la familia, digamos que el matrimonio y aquí otra familia al lado con otros hijos, ¿verdad? Y como la mujer sobre todo, digamos, hablamos de la mujer y el hombre porque casi siempre ocurre o ocurría. No es que digamos que es así siempre, pero hay una tendencia a que el hombre sale de casa. Y voy a traer este tema muy importante hoy porque vamos a hacer un trabajo que además alguien aquí me hizo un requerimiento hoy. que siento que es especial, importante que lo trabajemos, que lo vamos a trabajar cuando cerremos la charlita. Y es esa integración de esa parte de nosotros que a veces, ¿por qué es que se va el hombre a buscar afuera lo que no está en casa? Si hablamos de la pareja, ¿sí? Porque eso es muy importante ver por qué él está buscando afuera algo que no está aquí y qué es lo que no está entonces aquí. ¿Qué hago? Porque yo creo eso, lo estamos creando que esté sucediendo. Entonces, alguien hoy me hizo una pregunta y hablamos sobre, hay una carta que se llama Lilith, que estábamos hablando de cómo la mujer, ¿verdad? O la mujer entonces hace unas cuantas generaciones atrás y no mucho atrás, pues la mujer perfecta, ¿verdad? Era la Virgen María, ¿no? Que bueno, que aunque tuviera hijos y ya no fuera Virgen, igual es la madre perfecta, la esposa perfecta, la hija perfecta, la amiga perfecta, ¿verdad? Esa que aparenta ser perfecta y que trabaja para ser perfecta. Pero también si vemos, esa mujer fue condicionada de una forma religiosa y sociocultural para hacer esa mujer buena. Esa es la buena mujer, ¿cierto? Pero hay un algo ahí en esa mujer que no se ha integrado, que tiene que ver quizás con su sexualidad, ¿sí? Quizás hace una falta explorar esa Lilith, que la Lilith es como el otro extremo de la Virgen, ¿no? La Lilith, se habla de la Lilith, que es una mujer completamente disfrutable de todos los placeres. A mí me gusta esto y yo lo viví al 100%. Entonces esa podría ser la otra, la otra que yo veo afuera, porque entonces quizás el esposo está aquí con la buena mujer, con la Virgen María. Pero la Lilith tiene un algo que el hombre dice, ¡uy! Eso no me lo puedo negar, porque yo también quiero explorar eso, ¿verdad? Y Lilith se permite explorar eso. Lilith se permite ser mujer, se permite tener placer, se permite disfrutarse, que le den, por ejemplo, que le den placer. ¿Ves? Nosotras tendemos mucha, sé la que doy y termino convirtiéndome en la mamá de mi esposo, por ejemplo. Y cuando ya me convierto en la mamá de mi esposo, pues ya que esposo se quiere acosar con la mamá, entonces se va a buscar la Lilith allá afuera y la Lilith, pues muy feliz, ¿cierto? Entonces la idea de encontrar esto desde este punto de vista también, porque este es otro ángulo que le estamos dando vuelta a esta misma foto, se van dando cuenta. Este es integrar también a la otra en nosotros. Integrar a Lilith y poder ser las dos. ¿Sí? Entonces vamos a hacer al final un trabajo de integración de lo que muchos pueden llamar la sombra, porque muchas personas dicen, no, pero eso, ¿qué tan aprobado está? Y quien dijo que necesitaba aprobación, sentir placer, ¿no? ¿Y cómo sentirlo? ¿Y por qué? Y ocurre que en la historia, si hablamos de historias de memorias ancestrales, pues la mujer en ciertos momentos fue condicionada incluso por su madre. La madre le decía a la hija, esto es lo que tú tienes que hacer como mujer. Esto es lo que tú no puedes exponer como mujer, porque qué va a pensar tu marido. Esto es lo que expone una creencia que dice que la mujer necesita manejarse de esta forma para ser una buena mujer. Estaba yo mirando una película de Netflix hace poquito, les voy a compartir, que si no la han visto para que se la vean, que se llama Anorthodox, que es una historia de una chica de la religión ortodoxa que se escapó de su clan. Y a esta niña, a ellas las cazan, es decir, muestra una historia que ocurre en esta época. Y yo digo, pero parece que estuvieran viendo todavía en la época de Moisés, porque todo se da con que ellas están clausuradas a eso. Y esta estructura tan cerrada no ha permitido que la mujer sienta. Y si nos vamos todavía más, más atrás, yo les compartí hace poquito también una historia sobre cuándo fue que a la mujer se le determinó para estar debajo del hombre. Sí, es como que la iglesia, cuando entró el cristianismo en la época, esto se llama Hipatia de Alejandría, la película. Y esta era una mujer libre, filósofa, pensadora, astróloga, con un montón de potencial y ella no quería ser esposa ni mujer. Y en ese entonces todavía la mujer estaba permitida a ser filósofa, pensadora, a opinar, a tener palabra, a decir quiero esto, no quiero esto, porque todavía tenía, el hombre todavía confiaba en esa sabiduría de la mujer. ¿Ya? En esa historia que les estoy contando vino entonces el asunto ya del cristianismo y este emperador que fue, creo que fue Constantino, no recuerdo el nombre, pero fue el que primero impuso como cuestión más bien política, ¿verdad? sobre la Biblia, que la mujer debía estar bajo el mando del hombre, que debía cubrirse, que debía, o sea, ya en ese momento se hizo un corte, se hizo un corte de esa mujer que era ella. Se tiene que tapar, se tiene que poner así, el pelo no se puede ver seductor, o sea, todo como que el cambio se empezó a dar en esa época de la historia, ¿sí? Estamos viendo aquí no para juzgar, sino para ver desde dónde se empezó a dar el cambio en la historia que convirtió a la mujer en una mujer limitada a ser la buena mujer y la buena esposa, la buena madre, pero no la buena amante. Porque la buena amante, ¿dónde se aprendió todo esto, digamos? Entonces, ahí la mujer, como no quería perder a su marido, ¿verdad? Se convertía en la buena esposa. También se dio mucho en que entonces empezaron a hacer acuerdos para que se hicieran acuerdos familiares para los matrimonios. Esta se casa con esta, esta se casa con esta, pero no era una aprobación porque la mujer quería. Entonces, ustedes se pueden imaginar, casando hombres con niñas, por ejemplo, ¿cómo fue ese primer encuentro de la sexualidad? ¿Qué tanto esta niña quería aceptar estas parejas? Y si ustedes ven en historias, las historias fueron prácticamente, eran casi un abuso en muchas situaciones. El hombre que no tenía eso de saber que la mujer sentía, ¿verdad? Como en esta historia, que van a ver si existían la oportunidad de anortodoxa, que ella no sabía que ella, a la edad de casarse, no sabía que tenía otro hueco. Cuando la mujer vino a explicarle lo que le iba a pasar en la noche de bodas, ella decía, ¿cómo así que yo tengo otro hueco? Pues sí, vaya, mires en el espejo. Ella le tuvo que ir a tocarse porque ella ni siquiera se había tocado para darse cuenta que tenía diferentes orificios. Y ella viene a explicarle lo que le va a pasar, la posición que tiene que tomar, y le dice, tu único deber es que tu hombre sienta placer. Y esta niña, ¿verdad? Para ella, ella no, le dolía, ella duró un año y no podía tener relaciones con su esposo, porque, claro, no había un juego de seducción. Y ella decía, esto es así. Y además estas mujeres eran, tenga relaciones solamente para tener hijos. Entonces, ahí empezaron a coartar, coartar todas las posibilidades de la mujer esposa a ser libre de sentirse bien con su esposo, finalmente sexualmente. Y además no había una atracción a veces física, sino que era un acuerdo para tener hijos y ser mujer. Entonces, ¿qué hacía este hombre? Pues con esta tenía hijos, pero afuera buscaba otra. En la corte de los reyes, antes de cierto tiempo, donde ya entraba más a pesar la iglesia católica, los reyes tenían la amante y la amante, y tenía no una, tenía varias. Y las amantes eran, tenían un puesto en la mesa. Y el rey se iba a quedar donde la amante, porque la esposa no era para pasarla rico. La esposa era solamente para una figura, ¿verdad? Que era la esposa, que era la hija del rey del otro lado. Y esa es para tener hijos y seguir creando este legado. Pero a mí me gusta es disfrutarme con Lilith, con la amante. Y la amante estaba probada dentro de ese espacio, en la mesa. Tenía un puesto. Él salía a la corte con su reina, pero después de que se acababa la cena, la cena no era con la reina. El resto del postrecito estaba era fuera del sitio del rey y la reina. Entonces, todas estas historias, si las venimos a ver, pues aún siguen operando en la vida moderna de otra forma, parecida. Ya de pronto ha habido más liberación, más liberación en muchos aspectos. Pero es importante que podamos observar, que podemos integrar incluso al amante, incluyendo nuestra sexualidad de esa forma, ¿verdad? Aceptando que la mujer puede ser mujer, puede sentir placer, puedo disfrutarme, permitir que me, disfrutarme a mí misma, permitir que me disfruten, ¿verdad? Sin tener ese tipo de condicionamientos que aparecen, porque son muy fuertes en nosotros, en la mujer. ¿Cierto? Está muy fuerte, marcado a nivel ancestral. Hay raíces muy fuertes que traen un montón de limitaciones, que por más que querramos, y por más que estemos en esta época moderna, y por más que todo esté tan abierto, cuando llegamos a ese encuentro, nos da el tabú, ¿verdad? Pero esto no. Ay, pero eso tampoco. No, pero eso es too much. No, pero eso es cierto. Entonces entramos en desconectarnos de la otra, y entonces la otra aparece porque nos quiere mostrar que nosotros también tenemos la posibilidad de reconectar incluso a nivel pareja desde ahí. Y la otra está en nosotros, solo que la tenemos dormida. La otra está en nosotros y la tenemos dormida. Y a veces se aparece en nuestra vida, ¿verdad? Si tenemos una pareja o si tenemos un esposo y quizás tenía otra. Y aparece porque quizás cuando vienen los hijos me convierto en muy mamá. Y se me olvida ser mujer. Y también podemos ver esto que es muy interesante desde este punto de vista, y es que a veces nosotros los hijos tendemos a ver a nuestros padres como papá y mamá, pero no como la mujer y como el hombre. Y si observamos muy bien la mamá que de pronto, porque también se veía mucho el caso en que la mujer se iba a dar su vuelta. Porque el hombre quizás tenía también un asunto, ¿verdad? Quizás el hombre muy pegado a su mamá y tampoco salió de ahí. O un hombre que tampoco, es decir, no es que se dé solamente hacia el lado de los hombres, también se da hacia el lado de las mujeres. Hay mujeres y entre esos los secretos, ¿verdad? Hay muchas mujeres que salían a darse su vuelta porque tampoco se sentían complacidas con el hombre. Y muchas mujeres incluso en esa corte tenían amantes escondidos porque decían, bueno, si mi esposo no está ahí, pues yo busco a alguien que me haga el favor, pues para no quedarme como simplemente siendo la madre y la esposa, la que se ve enfrente de los demás, pero también aquí hay una mujer. Entonces, la historia de la otra, si hablamos en referente a la pareja, pues vino basado en todas estas memorias ancestrales. ¿Se dan cuenta? Y hay muchas historias de matrimonios fuera. Entonces, si ya hablamos a nivel sistémico, vamos a hablar ahorita un poquito a nivel sistémico. Cuando nosotros excluimos al amante, excluimos algo de nosotros también, porque en ese no me gustas, es que no me gusto que quizás a mí también me gustaría sentirme así, o que me sintieran así, más no me lo permito. Es un permitirme ser esa también, aflorar esa otra, quizás sentirme cómoda aflorando esa otra. Y también es importante incluir a la otra, porque cuando no la incluimos, quizás en nuestros descendientes, una hija parece que quiere identificarse con esa amante que tuvo, por ejemplo, el papá, o con esa otra mujer que el papá decía, no, es que esa mujer era más linda, esa le pone el nombre a la hija de esa amante, ¿verdad? Aunque la mujer no lo sepa. Y cuando vienes a verlo a esa hija, ¿verdad? Se mete en la mitad de la pareja también. Aquí está la pareja, y llega la hija chiquita, y se mete en la mitad, y dice, mi papá es mío. Y vuelve a jugar la dinámica de la traición, porque se arma lo que se llama una triangulación. Entonces, la hija entra aquí, se enamora de su papá, ¿verdad? Y su papá, mi hija es una reina, la más linda, la más divina del mundo, y esta hija no corta esa etapa de ese complejo de electra y queda enamorada de su papá. Y entonces a la mamá la excluyen y la mamá, ¿verdad? Termina siendo la amante. Perdón, la niña termina siendo la amante porque energéticamente se casa con su padre, ¿verdad? Y la mamá termina siendo la buena, la que ponen a un lado, ¿verdad? La excluyo. Y cuando excluimos a la mamá, pues, ahí hay un conflicto de familia. Y el conflicto ocurre para todos en la familia porque miren lo que puede pasar aquí. En estos casos sucede así. Quizás esta mamá siente celos de esta hija y quizás, entonces, ellas dos tienen mala relación. Y entonces aquí vienen y me cuentan historias como que, no, con mi papá, ay no, llamaba a mi papá, era lo más lindo, lo más hermoso del mundo, era el más bueno, él siempre me cuidaba, me miraba, me llevaba, me traía, me, mi mamá, ah no, mi mamá no. Mi mamá nada que ver. Y si venimos a ver la historia de cuando pasó ese complejo de lectra, que es lo común, a esa edad, la niña no le gusta a la mamá. O sea, la niña se enamora de su papá y de verdad que no le gusta a la mamá. Y ahí empieza a crear el conflicto, ¿verdad? De la, la, esta separación donde la mamá se la excluye, la hija la excluye y la hija se casa con el papá y cuando crece, ¿verdad? Ella no puede conseguirse una pareja. Se nos cayó un momentito. A ver, aquí estamos otra vez. Ya. Bueno, entonces iba en este papel, ¿no? La hija que se enamora de su papá y se quedó enamorada toda la vida. Entonces se consigue quizás un hombre que no sea tan bueno como el papá. ¿Cierto? Se consigue un hombre, pero no puede ser como el rey, que es el papá, porque el papá siempre va a tener el trono del rey. Y entonces se van a quejar de que tienen unos hombres menos, con menos facultades, porque siempre voy a estar comparando mi papá con esa pareja. Entonces, este hombre, ¿verdad? Nunca va a ser tan bueno como mi papá. Entonces, este no es igual de bueno, este no sabe lo mismo. ¿Por qué? Porque yo no le he dado el trono a este rey. Ese trono lo tiene mi papá. ¿Sí? Entonces, eso ya es un conflicto y luego después dicen, pero es que mi esposo es. Se quejan todo el tiempo del esposo, pero es que no es el esposo, ¿verdad? sino que es uno que mire el conflicto que se dio la niña y no se ha dado cuenta. Y esto no pasa solamente con la niña, ¿verdad? Pasa con el niño, con la mamá también. Entonces, el niño se enamora de su mamá, ¿verdad? Y crece y aquí está el niño con su mamá enamorado y se consigue una mamá, se consigue, perdón, una esposa, ¿verdad? Pero nunca va a ser como su mamá. Entonces, viene a decir la esposa, pero es que nadie cocina como mi mamá. Nadie me plancha la ropa como mi mamá. Nadie cocina como mi mamá. Nadie hace como mi mamá. ¿Por qué? Porque su mamá, ¿verdad? Es su esposa energéticamente, ¿verdad? Y lo único que como no puede tener relaciones sexuales, también tengo que buscar una esposa para poder hacer eso y para poder tener hijos. Pero ahí hay conflictos entonces porque este hijo, ¿verdad? No va a estar complacido con esta mamá y va a seguir buscando la mamá afuera. Por eso hay mucha tendencia en que los hombres que son muy mujeriegos tienen un asunto que no han resuelto con la mamá. ¿Sí? Porque está siempre buscando esa mamá, pero con mi mamá no me puedo acostar, pero con mi mamá sí voy a buscarla en otras partes, esa parte que no puedo hacer con mi mamá, ¿verdad? Pero siempre me quedo al final, el puesto de la reina es de mi mamá. ¿Sí? Entonces, ahí conflicto. Por eso es que ocurre que también sale la otra. ¿Se dan cuenta? Y también, pues resulta que la esposa o la esposa se aburre de este hombre, ¿verdad? Que solo su mamá es la más importante y pues también va a ser a su vuelta porque dice, no, pues ya yo con este, ya me doy cuenta que el puesto es de la reina y no me da mi puesto. Yo me voy a buscar uno que sí me dé mi puesto de reina. Y ahí empieza a buscarse por fuera, ¿verdad? Lo que no está en casa. Sí, entonces hay que arreglar varios asuntos. Como estamos viendo aquí, no es solo uno porque la historia marcó mucho en nosotros. El asunto del por qué es que afuera pasa todo lo que tiene que pasar fuera de una relación. Como hay relaciones que incluso aceptan el amante porque saben que es saludable. ¿Por qué? Porque dicen, pero es que los dos ya tenemos hijos y una casa y hemos construido y nos la llevamos bien. Somos buenos amigos, pero son esos, buenos amigos, buenos roommates, pero no son pareja. Entonces, ¿qué tienen que hacer? Bueno, entonces te voy a buscar el suyo, yo me busco la mía, pero seguimos ahí juntos. ¿Sí? Y entonces no salimos de ahí, nos quedamos ahí atrapados en una historia que, bueno, si ese es el acuerdo y conscientemente por lo menos lo veo, pues puede hacer que el amante entonces venga a jugar un buen papel en esta familia, ¿verdad? Para que se sostenga la pareja. O pueda que como pareja alguno de los dos diga, no, pero yo sí quiero vivir en plenitud una vida de pareja. Y entonces tengo que dar un paso que quizás me va a sacar de mi zona de comodidad porque dar ese paso implica dejar quizás esposo, hijos, lo que se ha edificado hasta entonces. Y cuando recién conocemos a alguien no nos damos cuenta de lo que va a pasar al final con los años, sobre todo después de que crecen los hijos. Incluso después de que crecen los hijos y se van, pues es cuando se vuelven a encontrar, ¿verdad? y dicen, ay, ¿y quién eres tú? ¿y quién eres tú? No eras tú el que yo quería. Y entonces se dan cuenta que no, este no es lo que yo quería, nos toca hacer algo porque yo quiero otra cosa diferente, yo quiero tener una pareja funcional, consciente, donde pueda encontrarme con la sexualidad, donde pueda jugar contigo, donde pueda caminar contigo sin sentirme que somos amigos o que toca tener sexo porque somos casados o cosas de esas, ¿sí? Esos encuentros, esos encuentros desde ese otro lado donde podemos encontrar todo en una pareja, porque la pareja pues es un encuentro que tiene que tener varios ingredientes, ¿verdad? varios ingredientes, no solamente el respeto y la admiración hacia el otro y ese amor, ¿verdad? Pero también tiene que tener esos ingredientes de ser amigo, de ser cómplice, de ser buen amante, sobre todo el buen amante. Cuando no hay amantes, amante, buen amante, en esa situación ahí no hay pareja. Esto es así como decimos fría realidad. Si no hay buen amante, eso no es pareja, eso es un buen roommate, eso es el buen San José y la Virgen María. Muy linda pareja, tan hermosos que se ven, van juntos a todas partes, toda la máscara bien puesta, pero a la hora que se cierra la puerta, cada uno se da la vuelta y se va a dormir para el otro lado hasta mañana, porque ahí no hay sino buenos amigos. Y entonces a veces reconocer eso cuesta, porque sobre todo cuando ya has tenido hijos y se ha deficado tanto, llegan un momento porque las mujeres que llegan a los 40 que empiezan a darse cuenta no es que me casé con mi esposo talidad y ese momento estaba muy chévere y todo claro, la sexualidad, el puro fuego, la aventura, no sé cómo, vienen los hijos y ese más, bla, 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 bla. Llegan a los 40 y uno empieza a mirar al otro así como que y más cuando tú empiezas a caminar con ciencia, cuando empezamos a entrar en el camino de la conciencia, ¿verdad? Empezamos a mirar con otros ojos y decimos, ay Dios mío, ¿dónde es que me metí y no me he dado cuenta? Y me vengo a dar cuenta después de 40 años o de 30 años, ¿sí? Y dar el paso para salir de ahí, pues toma valentía, toma valentía, pero ¿saben qué? Eso es amor. Dar ese paso es amarse a uno mismo. Dar ese paso es no traicionarme a mí mismo y no decir que todo está bien y me quedo ahí. Dar ese paso es decirme yo me merezco, disfrutarme y que me disfruten y dejarme disfrutar. Dar ese paso es decir yo me merezco porque es posible una pareja así como yo me la quiero saborear, ¿sí? Me la quiero ver ahí porque es eso, es como que tan rico, ya no es para ser realmente tan, tanto el papá y la mamá y esa cosa que pasa en la familia, sino ya es ese momento donde tú quieres es como un disfrute del momento de otra cosa. Es como la edad, yo amo mi edad ahorita, yo tengo ya 49, ya me iba a quitar un año así que tenía 48, pero digo que a esta edad yo no quisiera, yo a las chicas de 20 digo que lindas están, pero prefiero estar en los 49 y no volver a empezar porque en esa edad no vemos esto, por más que sea no lo vemos, eso lo venimos a descubrir con los años. Hay una sabiduría que empieza a mostrarte el tiempo y cuando además decides hacer pasos de conciencia y de cambios y transformaciones internas conscientemente empiezas a redescubrir lo que realmente tú quieres y lo que te mereces. Entonces podemos integrar a la otra y jugar todos ahí en pareja. ¿Está mejor eso o no? y eso es lo que quería compartir hoy con respecto a la otra. Entonces vamos a hacer una inclusión, vamos a, antes de cerrar el micrófono, vamos a hacer una inclusión de la otra, ¿cierto? Entonces vamos a mirar porque todos conocemos historias de otras, sea que mi mamá la vivió con otra, sea que mi papá se fue con otra y abandonó la familia, si no tuve historias de traición o de abandono, ah, yo vi a mi mejor amiga que le pasó eso también, yo, a mí me pasó también que mi compañero se fue o me dejó por otra o cualquier historia donde haya traición. Vamos a traer esas historias un momentito aquí y las vamos a poner de frente a nosotros, ¿sí? Vamos a ponerlas de frente a nosotros y vamos a mirar a la otra o al otro, si eres un hombre y estás ahí también, al otro o a la otra y la vamos a mirar de frente con mucho amor y con mucho agradecimiento por lo que me está mostrando y le voy a decir gracias. Me enseñas mucho. Me muestras aquello que yo necesito integrar en mí para sentirme más completa y más mujer. Y si fueron historias de tu árbol, puedes mirar a tu mamá y decir, mamá, ahora veo claramente. Si tú decidiste porque no viste lo que yo hoy veo, yo decido hacerlo diferente y vas a incluir en tu sistema y aquí en tu corazón a esa otra porque vino algo y pertenece a tu sistema y la vas a poner allá al lado de mamá o al lado de papá o donde sea que pertenece y si hay hermanitos por ahí que vinieron, pongamos a los hermanitos aquí al lado y allá atrásito a los amantes y a las amantes y vamos a sentir su presencia, solamente su presencia ahí. Un momentito van a sostenerse ahí y vamos a ver a esas mujeres o a esos hombres que fueron los amantes incluidos. Los vamos a sentir pertenecientes y aquí en el corazón. Es un regalo poder verte. Es una bendición poder verte. Tienes un lugar en mi sistema y en mi corazón. Me muestras también que la traición pulsa en mí. Y ahora que te veo mejor cuando te vea adelante, cuando camina hacia la vida sabré no engancharme contigo sino sabré ser leal a mí mismo. Sabré ser leal a mí mismo. Y vamos a inhalar eso y lo vamos a exhalar y vamos a observar junto a nosotros la otra que es esa Lilith que es esa sombra de esa mujer así sensual, salvaje, totalmente disfrutable que se permite. y la vas a poner de frente a ti. Y vas a decir yo te veo y yo te reconozco y yo te tomo. Y vas a observar cómo esa otra se funde contigo en un abrazo. y vas a sentir cómo se acomoda en tu energía. Y vas a sentir esa energía en cada célula de tu ser. porque esa energía es una energía que tiene mucha fuerza de vida. La sexualidad y lo que mueve esa energía me mueve a mucha acción y a mucho sentir placer con todo lo que hago no solamente sexualmente sino pasión por todo lo que hago. Pasión con eso cuando me como esto y digo qué es esto tan delicioso. Pasión al tocar algo a tocar a alguien y decir qué es esto tan delicioso. Tocarme el caballo y decir ay qué bonito estoy qué lindo se siente qué suavecito. Tocar tu perro tu gatito y decir ay qué peludito qué bonito. Entonces aprendemos a tocar la vida y a disfrutárnosla sexualmente porque es una energía de vida que trae más vida que nos permite ser es como un éxtasis como un clímax con todo. Así que ver hasta un pajarito volar y decir ay qué es esta belleza y me quedo contemplando eso. Eso es un éxtasis sexual no solamente es el contacto físico con otro es el contacto de todo cuando integramos en nosotros esa fuerza. Es que el simple contacto de tus dedos con tus otros deditos. Ustedes hacen esto y se tocan se pueden sentir diferentes pero así suavecito. Sí. Bueno y si están casadas ahorita yo no sé qué va a pasar esta noche. Disfruten mucho su vida. Disfruten de la compañía de lo que hay hoy. De poner los pies en el pasto de sentir la lluvia eso es hacer el amor. Que la lluvia te toque es hacerte el amor y uno dice ay qué rico una lluvia en un verano eso es una maravilla. Que el sol te toque cuando estás allá en la playa y dices no esto es como que me está haciendo el amor el sol. Porque esos son placeres que obviamos y que solamente Lilith en nosotros nos permite decir yo me abro completamente a sentir este placer tan delicioso ¿cierto? Y de saboreármelo y que los demás digan que está hasta como loca pero no importa porque es una locura deliciosa. ¿Sí? Eso. Muy bien. Así que haciendo esta inclusión de afuera en nuestro sistema y de adentro ¿verdad? podemos sentirnos más completos. Podemos saber que si podemos ser la amante o si hemos sido la amante podemos ahora comprender el por qué es que fuimos la amante. No, pero es que yo sé que está casado pero me la paso tan rico y no sentirnos culpables por ejemplo de que tenía esta parte pero me faltaba integrar la otra porque quizás la amante se goza mucho de esto pero también hay una partecita que quizás le falta integrar. ¿Sí? Porque nosotros también nos estamos mostrando todos como espejo algo unos a otros u otros. ¿Sí? Entonces entre más nos podemos integrar de esa forma más podemos cambiar lo que sucede afuera porque vamos a cambiar las experiencias que vamos a atraer a nuestra vida y si cinco o diez las que estemos aquí más las que escuchen esta información y lo tomemos así y hagamos esta integración pues vamos a hacer un cambio que se va a experimentar en sus sistemas en el de cada una a atraer otro tipo de experiencia para vivir en la vida ya no la de la la de por qué me pasa ya no la de sentirme que soy una niña que siempre me hacen a mí la víctima o de tener que estar controlando al otro con celos porque ahí vienen los celos todas esas dinámicas inconscientes tienen un trasfondo que es importante que lo observemos desde este ángulo que estamos viendo hoy lo que no se ha cambiado y qué será lo mío que no se ha cambiado porque cada casito es diferente todas tenemos un caso diferente basado en la misma memoria de la traición el tuyo por dónde se ha ido y qué ha hecho y qué ha pasado o qué te está pasando todavía con la misma historia porque entonces decimos que yo no quiero que me pase más entonces hagamos algo y miremos primero lo que hay que cambiar primero reconociendo que la traición pulsa en todo ay no yo no ay yo sí en todo eso es un primer paso ¿sí? aceptar que así es si no fuimos hemos sido o nos han hecho igual es lo mismo porque si me lo hicieron es porque yo lo atraje y cuando yo tomo la responsabilidad de saber que yo atraje eso a mi vida porque tenía que verlo puedo darle las gracias al amante y no sentirme molesta con ella y de mala onda y decir no la odio la quiero porque no sé cómo se dice más bueno todo lo que se dice sino exactamente tomarla con el agradecimiento de aquello que nos está regalando y podernos reír hoy reír de lo que nos pasa en la vida ¿cierto? pero cuando uno le da toda la vuelta uno dice ay pero si hubiera sabido eso hace tiempo no hubiera metido ahí no hubiera metido la pata allí no hubiese hecho esto así pero así era como nos correspondía ¿verdad? y es bueno también en este momento decir y yo libero todas mis culpas de aquello que yo no vi porque no sabía por ahí bien dijo Jesús en la cruz perdónalos porque no saben lo que hacen y es que no nos dábamos cuenta todas estas historias están tan fuertes en la humanidad y en nosotros que parecen normales pero no no necesariamente son normales ¿sí? el origen de la vida citrado masculino y un femenino para darnos esa oportunidad de poder vivir esa relación por ejemplo de pareja funcional y sana desde el amor pero es una elección y una elección que a veces hay que trabajarla para llegar ahí no viene gracias ay yo quiero uno así que tenga esto que sea así que sea así y la pregunta y tú eres así porque si yo no soy así o no estoy ahí pues atraigo donde yo estoy y por eso atraigo historias que no me gustan de él entonces atraigo a alguien que no me gusta porque yo estoy en su misma vibración y en su mismo frecuencia más si yo voy elevando mi frecuencia mi vibración al que me encuentro ya está ahí porque también está buscando una como tú de otra forma no nos magnetizamos para encontrar esa es una ley de atracción cuántica se encuentran los mismos entonces ¿dónde estás tú y qué es lo que estás atrayendo a tu vida? ¿sí? bueno vamos a parar aquí el recording para que podamos abrir micrófonos y charlar un poquito más ¿qué es lo que